Juan Pablo Pérez Sánchez es el director de G-Advisory, es director en G-Advisory, y va a hablar de las consecuencias prácticas que entendemos, especialmente el que es el que lo va a decir, consecuencias prácticas que introduce toda la normativa y todas las modificaciones en la normativa de responsabilidad ambiental. Juan Pablo. Buenos días. Buenas tardes. Este formato, que es lo que se lleva ahora, yo debo estar haciéndome mayor porque no me veo sentado como en el sofá de mi casa hablando para un auditorio tan selecto como ustedes, así que me van a perdonar, pero lo voy a hacer también desde la Tril. En primer lugar, mi agradecimiento a la EOI, porque la verdad es que con personas como Juana o como Patricia es muy fácil organizar una jornada como esta, porque son todo facilidades, y también, por supuesto, a nuestros colegas de Worldly Parson que han hecho un gran esfuerzo por organizar. Agradecer al Ministerio, en concreto a Isaac, con el que venimos colaborando desde hace tiempo, y a Guillermina, su interés por participar, y como no, a todos ustedes por su asistencia, que como vemos es numerosa y el aforo está desbordado. Bien. Quiero hacer, para empezar, se me ha ocurrido, quiero hacer una pequeña reflexión personal, después de ver la exposición de Isaac, que no tiene nada que ver con esto, pero me parece que para romper entre una ponencia y otra puede estar bien. Veía cómo estaba exponiendo Isaac, y al final ha hecho una exposición con una carga jurídica importante. Isaac no tiene formación jurídica, es un técnico. La reflexión es que cuántos de nosotros con perfiles técnicos estamos lidiando todos los días con cuestiones jurídicas, y que acabamos dominando, como bien ha demostrado Isaac. Y, sin embargo, si reflexionas sobre el debate permanente que hay en España sobre los planes de estudios, ¿cuántos planes de estudios de bachiller y de licenciaturas de ciencias contemplan una asignatura, al menos, de derecho? Ninguno. Pues simplemente quería hacer esa reflexión personal, decir, oiga, si al final los técnicos estamos lidiando todos los días con cuestiones jurídicas, al menos pónganos alguna asignatura en los planes de estudios de bachiller y de nuestras carreras, que nos expliquen cómo funciona el ordenamiento jurídico. Simplemente lo dejo como reflexión personal. Y, entrando en harina, vamos a ver, e intentaré no repetir aspectos de los que ya se han mencionado, qué consecuencias prácticas va a tener esta modificación de la normativa. Esto casi todo ya se ha dicho. Al final lo que se hace es una exclusión muy grande de un gran número de actividades y la filosofía que está detrás de eso ya lo expuso la directora general, que es que tal y como está en la actualidad el anexo 3, pues entraría todo el mundo, porque cualquier instalación, por pequeña que sea, pues tiene productos tóxicos y peligrosos, almacenados, etc. Y era un poco un sinsentido que esto lo aplicase a cualquiera. Y, además, yo creo que esa simplificación surge en un momento también en un contexto de crisis económica que lo que también subyace es decir, oiga, no le pongamos más palos en las ruedas a nuestro sector industrial, porque en un momento de crisis tan fuerte como este, una exigencia adicional lo puede resentir. Y yo creo que eso también tiene cierto criterio de sentido común. Como bien explicaba Isaac, además ya es una declaración que hace de haber hecho su análisis de riesgos a la administración. Yo entiendo que aquí, Isaac, las comunidades autónomas os habrán presionado porque no querían tanta responsabilidad a la hora de tener que ser ellos lo que decidían si esa garantía estaba bien o no. Pero yo creo que desde el punto de vista de la simplificación del trámite administrativo es una buena iniciativa. Hay un matiz que no sé, quizás luego lo podemos comentar, Isaac, que hace la normativa, que es la exigencia de procedimientos que se inicia en la instancia de terceros. Parece como que se quiere controlar más que los terceros que denuncien una situación de riesgo inminente o de accidente lo hagan de forma gratuita y aleatoria, sino que tengan que demostrarlo y justificarlo claramente precisamente para evitar, en un país donde el cainismo está muy arraigado, que quiera meterle el dedo en el ojo a mi vecino y entonces cada seis meses le presento una denuncia por un posible riesgo ambiental. Se aumentan los plazos. Bien, y es aquí donde más o menos voy a centrar la exposición, cuál es el gran cambio significativo que es esta simplificación del índice de riesgos medioambientales. Entonces, ¿esto qué nos va a suponer? Esto ya es una modificación del Real Decreto, no de la ley. Como decía Isaac, primero tenemos que identificar los escenarios accidentales y establecer la probabilidad de ocurrencia. Posteriormente, mediante una fórmula polinómica, estimar el índice de daño medioambiental asociado a cada escenario. Vamos a ver ahora un poco cómo se hace eso. Calculamos el riesgo, seleccionamos el escenario en el percentil 95 y a partir de aquí, y siguiendo la norma ISO 150.008, hacemos la cuantificación del daño medioambiental y luego a través del MORA la monetización. Bien, ¿cuál es el objetivo del IDM? Es el de estimar el daño asociado a cada escenario accidental. Aquí hay una cosa que añade cierta incertidumbre, desde mi punto de vista, como está redactado, que es que podrá ser utilizado siempre que el daño se considere relevante y reversible. Entonces, volvemos a introducir cierta incertidumbre, qué daño es relevante y qué daño no es relevante. Con un cierto sentido común, evidentemente, si lo que se me produce es que se me ha caído un bidón de 200 litros en la parcela donde almaceno el resto de productos, pues eso no va a ser un daño relevante. Será el daño relevante el que colapse un tanque de 50.000 metros cúbicos o que tenga un incendio que excede mis instalaciones, etc. Pero, al final, volviendo a la consideración jurídica, puede dar pie a controversia jurídica si el daño es relevante o no. Y, sobre todo, a mí personalmente lo que más me preocupa, y es un tema que a posteriori sí me gustaría comentar en el debate, qué quiere decir, o sea, sabemos lo que quiere decir reversible, pero qué ocurre con aquellos otros daños que no fuesen reversibles. Entonces, si no lo podemos aplicar o qué. Bien, esta es la ecuación que establece el borrador del Real Decreto. Parece algo muy complejo, pero realmente es una forma polinómica sencilla, y el anexo del Real Decreto pone una serie de tablas que facilita bastante el cálculo. No voy a entrar en la valoración de si esta metodología de IDM es la correcta, no la es, se podía mejorar, se podía simplificar, no vamos a entrarlo. Yo creo que, y sería además muy vanidoso por mi parte intentar hacerlo, porque vamos a intentar aplicarlo y ver cómo funciona y después lo juzgaremos. Pero yo creo que lo importante es la iniciativa de que se ha pretendido por parte del Ministerio simplificar esto y que ha introducido una herramienta para ayudarnos a ello. Bueno, esto ya lo hemos visto, ya se ha explicado el tema de que se tiene que presentar por parte del operador una declaración voluntaria, lo cual, además cada vez estamos viendo más en el derecho administrativo, que se está atendiendo a la figura de la declaración voluntaria, en aras a simplificar los trámites. Eso es bueno, veremos el día de mañana cuando haya un accidente, el valor jurídico de esa declaración responsable y cómo se atan todas esas responsabilidades derivadas en cascada. Bueno, las actividades que van a quedar afectadas ya se han explicado, IPPC, SEBESO y los operadores de instalaciones de residuos mineros, y la otra nota importante, se suprime la necesidad de la verificación. Bien, vamos a las consecuencias prácticas. El procedimiento de realización de un análisis de riesgos no es un procedimiento sencillo, no es un procedimiento fácil, no es un procedimiento rápido. Con lo cual, tal y como está actualmente redactada la normativa, si tenemos que hacer un análisis de riesgos de una instalación industrial compleja, una refinería, una petroquímica, es decir, es un trabajo tedioso, costoso y de meses. Por lo tanto, la simplificación que hay ya del ministerio puede aliviar un poco toda esa carga técnica, económica y administrativa. ¿Y en qué cambia? Bueno, perdón, la he liado. Ahí. Bien, el trabajo inicial de identificación de los receptores, perdón, ¿cómo vamos a hacer el trabajo? Vamos a empezar haciendo como se hace en todos estos trabajos. Tenemos que tener un modelo conceptual del emplazamiento. Tener un modelo conceptual del emplazamiento no es algo sencillo, es decir, sobre todo cuando estamos hablando de instalaciones complejas, ¿vale? Y eso requiere trabajo. Y requiere trabajo de un equipo multidisciplinar. No multidisciplinar en el sentido de la formación, que también, sino un equipo multidisciplinar desde el punto de vista de que haya experiencias distintas en él. Es decir, tenemos que tener, por supuesto, a los técnicos de esa planta, que serán los que mejor conocen el proceso, y que desde el punto de vista industrial son los que más saben, pero tendremos que tener también la opinión de un externo que tenga la visión desde el punto de vista del riesgo ambiental. No del proceso industrial, sino del riesgo, ¿vale? Con lo cual, tiene que ser un trabajo en equipo. No estamos hablando de 15 personas, pero 3 o 4 personas para definir un buen modelo conceptual y el estado básico ambiental del entorno es importante, ¿vale? Tengo experiencia de personas que su proceso industrial lo conocen perfectamente, pero si le preguntas, ¿en la parcela de al lado quién hay? Ah, pues no lo sé. Pero no se ha fijado que hay una fábrica... Ah, pues no lo he visto en mi vida y lleva 20 años ahí. O sea, que esas cosas pasan, ¿no? Identificación de los receptores ambientales, los vectores que pueden verse afectados, agua, suelo, etc. Tenemos que estimar el riesgo a modelizar y para eso tenemos que hacer la identificación de peligros y sucesos iniciadores, ¿vale? Y a partir de esos sucesos iniciadores postular escenarios accidentales. Esto no es fácil. Esto lleva tiempo. Esto hay que sentarse. Hay que identificar, listar toda una serie de peligros. De ahí identificar los sucesos iniciadores y de ahí cribarlos, ¿vale? Ponemos ejemplo una de las tablas que nosotros usamos de base. Esto es la ISO 150.008. Tenemos que ver todos estos aspectos, ¿vale? Ir viendo todos estos aspectos por coger un caso, pues en una industria de química básica, lleva mucho tiempo. O sea, entrar a ver, por ejemplo, todo el aspecto individual, la formación que tiene el personal, el entrenamiento, la capacitación, la probabilidad del error humano, todos los almacenamientos que pueden haber, las materias primas, los combustibles, los... Es un tema... Y estos son fuentes de peligro. A partir de aquí salen fuentes de peligro, sucesos iniciadores. Esto empieza a derivar en árbol y es complejo, ¿no? Entonces, la simplificación que añade el IDM es porque tenemos que identificar esos escenarios de riesgo. Es decir, esa parte no nos la quita nadie, la del suceso iniciador y construir el árbol hasta llegar al escenario. Y tenemos que asignar la probabilidad, que esta es la parte más complicada, desde mi punto de vista, de todo el proceso. Luego nos explicarán Miguel Ángel y María Ajo cómo hacerlo, ¿vale? Pero llegar a eso es realmente complicado y hay mucho trabajo. Lo que el índice de daños medioambiental nos va a aliviar es toda la parte de la modelización que habría que hacer de todo el mecanismo del accidente, ¿vale? Porque para llegar a un escenario accidental y cuantificar las unidades biofísicas antes de la modificación del reglamento, tendríamos que modelizar cómo iba a funcionar ese hipotético accidente a través de herramientas y eso es muy tedioso y muy complejo. Lo que nos va a simplificar el IDM es que eso solo lo vamos a tener que hacer una vez y no 70 o 80 en función de los escenarios. Y es esto de aquí, es decir, el cálculo sobre los receptores de consecuencias mediante la utilización de modelos de simulación de comportamiento de la gente causante del daño. Esto es lo que nos va a aliviar el IDM, ¿vale? Y yo creo que va a quitar bastante trabajo y es bueno. En cualquier caso, sigue habiendo bastante trabajo a la hora de hacer el análisis de riesgos de una instalación. Todo eso, como saben, al final el proceso termina en las unidades biofísicas afectadas y nosotros lo que hacemos con las unidades biofísicas es monetizar. Aquí la monetización ya saben que es a través del Mora. Vuelvo a hacer otra reflexión, es decir, he oído todo tipo de opiniones respecto al Mora. Pensemos, esto también es una reflexión, es decir, estoy seguro que el Mora es mejorable, que el Mora tira de bases de datos que a lo mejor no están muy actualizadas, pero es lo que tenemos y por lo menos establece un criterio homogéneo para todos, es decir, establece una misma regla del juego para todos. Y yo creo que eso también es positivo, independientemente, insisto, de que puede ser mejorable o no, pero en un trabajo en el que estamos todos aprendiendo, en el que España está siendo uno de los países más pioneros a nivel de la Unión Europea en la implantación de la directiva. Creo que el Mora, con todos sus defectos y sus fallos, añade por lo menos una cierta homogeneidad y una cierta certidumbre, ¿vale? Y en este sentido yo creo que el Ministerio ha hecho un grandísimo esfuerzo, no solo económico, sino en tiempo de personas dedicadas a ello, ¿vale? Y por lo tanto, bueno, una vez que, volviendo otra vez al procedimiento, una vez que hemos hecho todo el análisis de riesgos para ese escenario que supone el percentil 95 del daño ambiental y hacemos el cálculo del coste de reparación, hay que añadirle los gastos, los costes de prevención y reparación que se estiman aproximadamente en un 10%, los costes de prevención y de evitación, y ese sería el monto de la garantía financiera a través de la cual nosotros iríamos a la comunidad autónoma y presentaríamos la declaración voluntaria, ¿vale? Y ha sido muy sencillito y muy cortito, no sé si muy claro, pero lo que, como reflexión final, pues insistir en que la realización de los análisis de riesgos en instalaciones industriales no es algo sencillo, la modificación que va a introducir el reglamento con el IDM va a simplificar la carga de trabajo, pero aún así es un trabajo complicado, tedioso, que requiere de tiempo, de especialistas de diferentes ámbitos y de meses de trabajo, y que lo que entre todos hemos ido desarrollando estos años, bueno, pues yo creo que es positivo, e insisto que al final es un tema en el que estamos todos aprendiendo, siempre hay gente que sabe más, otros que saben menos, otros que sabemos menos, pero entre todos estamos, yo creo que haciendo algo razonable. Y por mi parte nada más, y a su disposición, o bien para preguntas ahora, o si no, ya lo que decida el moderador. Yo no sé, me parece que había un micrófono por ahí al fondo, la organización si lo tenía, porque yo creo que sí, que tenemos diez minutitos para ir perfectos en el horario, y a las once y cuarto hacemos este descanso que habíamos estipulado. Creo que es una oportunidad muy buena, así que no sé si está por ahí el micrófono este para ir pasándolo a Nerea o Nerea, por favor, o Merza, sí. Si hay alguna pregunta, un momentito que le van a pasar él. Aquí hay un señor, Nerea, aquí a la izquierda. Sí, soy Rodrigo Díaz de XLE. Tenía un par de preguntas, un par de comentarios a Juan Pablo, me ha gustado mucho la exposición. La primera de ellas es en relación al cálculo de IDM, hace referencia a que efectivamente se dice que para aquellos escenarios cuyo daño es irreparable, no entra en ese cálculo de IDM. Quizás sería interesante por parte del Ministerio hacer algún cálculo para esos escenarios establecer y calcular los costes de medidas de prevención, porque tenemos un tipo de medidas que se tratan de evitar eso, que se produzca un daño, y más cuando se trata de un daño irreversible, pues deberían cobrar mucha importancia esas medidas de prevención, quizás, para evitar que ese daño se produzca y que luego no sea reversible y tengamos que incurrir en gastos de reparación compensatoria. Quizás se podría articular algún mecanismo para... Es una idea, imagino que sea complicado, pero podría pensarse. Y el segundo comentario es en relación al Mora. Estoy de acuerdo en que hay un trabajo ingente por parte del Ministerio, por parte de la Administración, del sector privado. Estoy de acuerdo en que establece un criterio homogéneo y certidumbre. Quizás, para todos menos para los aseguradores, el sector en el que estoy yo. Es decir, sí es un criterio homogéneo para la gente que hace el análisis de riesgos, pero luego es posible que los riesgos, cuando se produce el siniestro, el cálculo y las cuantías que salen en ese análisis de riesgos no se parezcan mucho a la realidad. Entonces, quizás ahí nosotros somos un sector en que tenemos esa incertidumbre con relación al análisis de riesgos y al Mora. Yo creo que lo primero es más bien para Isaac, la pregunta más bien la primera. Bueno, comentar, recogemos la sugerencia y lo analizaremos. Ya lo ha apuntado Juan Pablo en su intervención. ¿Por qué solamente se tienen en cuenta en el cálculo del IDM, o solo se puede utilizar el IDM para escenarios o accidentes, daños que no sean irreversibles? Porque el IDM lo que da es un coste medio de reparación de un daño. Entonces, si es irreversible, no se puede reparar. Entonces, evidentemente, por lógica, no se puede utilizar. Es cierto que también en la relación vigente que hay ahora en el reglamento, con el tema del cálculo del 95%, eso estaba introducido en la legislación para desechar riesgos desproporcionados. En general, no es que sea muy habitual que un daño sea irreversible. Pero también hay que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es calcular la cuantía de la garantía financiera obligatoria que cubre la reparación primaria y luego ahí se le aplica un porcentaje, es cierto, y ahí le daremos una vuelta a lo que comentas, se le aplica un porcentaje que por defecto es el 10% los gastos de prevención y evitación. Pero lo que estamos calculando es la reparación primaria. O sea, lo que cubre la garantía financiera obligatoria es ese 10%, pero sobre todo lo que está calculando es la reparación primaria. No está calculando, no incluye la reparación complementaria y compensatoria. Por lo tanto, tiene sentido y lógica que aquellos daños irreversibles que no se tengan en cuenta la reparación complementaria y compensatoria, que es lo que, si ocurre un accidente real, si ocurre un accidente real, el operador tiene la obligación de prevenir, evitar y reparar. Primaria, compensatoria, complementaria, lo que haga falta. Pero lo que estamos haciendo aquí es facilitar el cálculo de la cuantía de la garantía financiera que cubre la reparación primaria. Entonces, una cosa es que el operador haga su análisis de riesgos y constituya su garantía financiera obligatoria por una cantidad, que solo cubre la primaria y diga, mira, pues es que yo, mira, esto es como lo de asegurar el coche a terceros o a todo riesgo. Pues ya depende de cada uno. Si él dice, no, mira, que yo sé que tengo en mi escenario de riesgos un escenario con una reparación que es un daño irreversible, pues mira, lo voy a tener en cuenta y voy a complementar mi garantía financiera obligatoria pues con un módulo adicional, por ejemplo. O sea, podría ser una solución. Y en cuanto a lo que comentas de Mora, bueno, yo aprovecho para decir que, bueno, que no lo he mencionado porque ya iba a falta de tiempo, Mora es una herramienta voluntaria, no es obligatoria. No está reflejado en la normativa, ni en la ley, ni en el reglamento que se deba utilizar. Pero en aras un poco de, como he comentado al principio en la presentación, de querer facilitar a los operadores que tienen que aplicar esta ley su aplicación, pues se han dedicado varios años y mucho esfuerzo en hacer esta herramienta que, por supuesto, que es mejorado y lo sabemos y, de hecho, tenemos un protocolo de actualización de la metodología y de la aplicación informática porque es verdad que las bases de datos, pues hemos, no es fácil tampoco en este mundo recopilar todo esto en una aplicación que sea coherente, que está actualizada, pero somos conscientes de que hay cosas que va a haber que actualizar y, de hecho, lo tenemos previsto, pero es voluntario, no tiene por qué utilizarse y si un operador tiene otra herramienta que le permite monetizar, la puede utilizar perfectamente. Y si los valores que le da Mora sabe perfectamente que esa técnica de reparación con esos costes de reparación está obsoletos, la herramienta está preparada para permitirle al operador introducir costes de reparación, incluso técnicas de reparación distintas y se pueden contemplar perfectamente. Entonces, en ese sentido, aclararlo que, por supuesto, y que desde el Ministerio estamos abiertos a cualquier sugerencia de mejora y que la recibiremos con los brazos abiertos porque queremos que, al final, la herramienta sea útil para todos, para los operadores, para el sector asegurador, para todos. Respecto a la segunda cuestión que comenta, totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que, al final, es verdad que, a lo mejor, en el sector del seguro no se quedarían o les generaría mucha zozobra el hecho de decir, no, pues voy a asegurar lo que me diga el Mora. Pero yo creo que ahí, ustedes, el sector del seguro tiene mucho que aportar en este negocio. Es decir, porque, al final, los que tienen los datos de siniestros ocurridos y las estadísticas son ustedes. Y yo estoy, ya se contratan desde hace mucho tiempo pólizas de responsabilidad ambiental y cuando una compañía de seguros la contrata es, por varios motivos, pero fundamentalmente porque detrás tiene un histórico de siniestros y sabe lo que más o menos le cuestan y, entonces, pues puede fijar la prima y la cobertura. Pero yo, si es verdad que, a lo mejor, en esa reflexión que he hecho se me había escapado. Por eso decía también que, al final, al hacer un análisis de riesgos no vale solo el tío de la planta o el especialista en análisis de riesgos. Hay que coger tres o cuatro personas que le den esa visión y yo creo que ustedes, el mundo del seguro, ahora mismo es de los que más pueden aportar. Porque tienen históricos, estadísticos, nacionales, internacionales, que pueden ayudar mucho, sobre todo en siniestros grandes o catastróficos. Y sería, por supuesto, añadir. Un par de preguntas más, una ahí al fondo y este señor de aquí. Y, si os parece, luego seguimos con más preguntas después del descanso. Buenos días. Mi nombre es Alfonso Urquijo de Gullis. Enhorabuena a la EOI y a las empresas que están hoy aquí presentes montando este encuentro. Yo, mi pregunta más que pregunta era un poco reflexión y pregunta también para el Ministerio, para Isaac. Estamos viendo cómo entre las comunidades autónomas hay discrepancia en la aplicabilidad de la norma. Hemos visto cómo a determinados clientes se les inicia un procedimiento de exigencia de responsabilidad ambiental. Y en la ponencia que nos ha dado el Ministerio, Isaac, en este caso, hablaba de lo complejo que es determinar la significatividad del daño. En pocos casos, los inicios de procedimiento, se ha realizado el cálculo de la significatividad y, en muchos casos, pasado más de un año, se inicia un proceso de exigencia de responsabilidad ambiental a un operador cuando se han pasado todos los plazos marcados dentro de la normativa y dentro de la propia ley. ¿Qué va a hacer el Ministerio para que en todas las comunidades autónomas exista un criterio homogéneo para realizar el cálculo de la significatividad? Que, en el fondo, es el criterio bajo el que descansa la posible aplicación de la ley de responsabilidad ambiental y, en este caso, la propia directiva 35. Y si se está en ello, dentro del marco de las nuevas regulaciones, del marco de la nueva ley de mercado único, etcétera. Y, por otro lado, respecto al tema de quiénes son las empresas que van a quedar obligadas a la constitución de garantía financiera, yo creo que habría que aclarar lo que es quiénes van a quedar obligados a la constitución de garantía financiera o quiénes van a quedar obligados a la realización de análisis de riesgos y, por ende, calcular si dentro del percentil 95 quedan sujetos al ámbito de exigencia de obligatoriedad de garantía financiera, porque habrá muchas instalaciones que, dentro del marco de exención, cuando apliquemos el percentil 95, muchos de los supuestos escenarios y su posible monetización queden por debajo de esos umbrales de los 300.000 o de los 2 millones de euros, por lo cual, dentro de la cifra de los 10.000 operadores que puedan quedar sujetos, que antes ha dado el ministerio, a constitución de garantía financiera, a lo mejor nos encontramos con la casuística de que solamente quedan sujetos a constitución de garantía financiera obligatoria de esos 10.000, 3.000, ¿no? No sé si en esto ha caído el ministerio. Nada más, muchas gracias. Sí, pues sobre la primera pregunta, como he comentado en la ponencia, en la breve presentación, esta ley es de aplicación básicamente autonómica. Es la Administración autonómica quien tiene la competencia para incoar expedientes de la responsabilidad medioambiental y solamente la Administración general del Estado, cuando se causan daños exclusivamente a bienes de titularidad estatal, es la Administración general del Estado quien incoal expediente. Si ocurre un daño que afecta a varias comunidades autónomas o a una comunidad autónoma a la Administración general del Estado, siempre el procedimiento tiene que ser único, evidentemente, es una cooperación con las distintas Administraciones que tengan bienes, digamos, afectados y ahí se trata de hacer bajo los principios de cooperación administrativa que sea de la forma más coherente. El tema de la significatividad, pues el tema de la significatividad, ya lo he apuntado, es un tema clave, pero es un tema clave no solo en la ley, es un tema clave en la directiva. Y la directiva lo que hace es remitir, al igual que la ley, a la legislación sectorial. Por ejemplo, en el caso de aguas, lo que dice es que un daño será significativo cuando el daño provoque un cambio del estado de la masa de agua. Bueno, pues es que para calcular o determinar si la masa de agua ha tenido, conforme a la ley de aguas, en este caso en nuestro país, un cambio del estado, pues hay unos indicadores físico-químicos, hidromorfológicos, ecológicos, pues evidentemente habrá que hacerlo conforme a esa normativa. Y varía también, es que depende de una demarcación hidrográfica a otra demarcación hidrográfica. La legislación medioambiental es compleja y no es sencillo. En la legislación de suelos, pues se remite a, también, la ley de responsabilidad medioambiental remite a la legislación de suelos y da unos criterios. ¿Qué estamos haciendo en el Ministerio para tratar de homogenizar? Pues estamos haciendo una guía, que es una base, una guía no vinculante, como no puede ser de otra manera, que apoye o que trate un poco de aclarar un procedimiento para la determinación de esta significatividad. Pero, evidentemente, va a ser una guía no vinculante, porque no podemos estar por encima de lo que dice la legislación de aguas, por ejemplo. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. Dentro de todo eso, pues es posible que dentro de distintas comunidades autónomas, pues se están haciendo las cosas como mejor se sabe. Y en la Comisión Técnica tratamos de dar apoyo y, entre todos, darnos apoyo a todas las administraciones para ir de una forma coherente y aplicar la normativa de una forma similar o igual en todas las comunidades autónomas. Pero, evidentemente, nosotros como Ministerio, desde el respeto a las distintas administraciones autonómicas, no podemos imponer nada ni se nos ocurriría, además. Entonces, lo que podemos hacer es, lo que comento, proponer unos criterios, unas guías para definir la significatividad. Pero es verdad que es que no es sencillo. Ya nos gustaría poder tener una ecuación que diga esto es igual a significativo, esto no es significativo. Pero no es que no lo tengamos claro nosotros. Es que ni siquiera en la Comisión Europea, en la directiva, sea clara. O sea, nosotros hemos propuesto en el grupo de trabajo en el que participo de la Comisión Europea, que participan Estados miembros, representantes de todos los Estados miembros, hemos propuesto esto, que la Comisión, pues, no sé, haga también alguna guía de tipo orientativo, incluso que se involucren representantes de la Comisión de la legislación de aguas, de suelos, para tratar un poco de homogenizar criterios y que se aplique de forma homogénea no solo en España, sino en toda Europa, porque tampoco tendría sentido que aquí se pidiese una cosa y en Alemania se pidiese otra, o se determinase de otra manera. Pero dentro de esa flexibilidad, que el término significativo, que es un poco la piedra angular de todas las legislaciones ambientales, el término significativo se utiliza, pues, bueno, para dar manga ancha y tratar de hacer flexible, articular la implementación de la normativa medioambiental, pues, dentro de eso tratamos de que haya ciertas pautas similares y luego ya es cada Administración quien lo lleva a cabo. Y la segunda pregunta que acabo de olvidar. Vinculada al criterio de analizar o transmitir la idea de que quiénes van a quedar sujetos a garantía financiera obligatoria o análisis de riesgos, ¿no?, entre, mejor dicho. Pues, como he comentado, quedarán obligados a realizar análisis de riesgos... O sea, la realización de análisis de riesgos medioambientales queda vinculado a la realización de constitución de garantía financiera. Es decir, aquellos que no queden exentos tienen que hacer un análisis de riesgos medioambientales. Esos 10.000 de los que he hablado. Y PPCS, Beso y Balsas Mineras de categoría A del Real Decreto, que nunca consigo aprenderme. Y esos tendrán que hacerse un análisis de riesgos y si a partir de ese análisis de riesgos, con el procedimiento simplificado, se ve que el riesgo potencial está por debajo de 300.000 o de 2 millones de euros, no tendrá que constituir garantía financiera. Sí que tendrá que presentar una declaración responsable. Va a haber como dos declaraciones responsables. Una, para que el que realice un análisis de riesgos y tenga que constituir garantía financiera, la presenta. Y el que realiza su análisis de riesgos y queda por debajo de ese umbral y no tiene que constituir garantía financiera, presenta otra declaración responsable diciendo que ha hecho su análisis de riesgos, pero que le ha salido por debajo de 300.000 o 2 millones de euros. Y ahí insisto en que se habilita a la Administración Autonómica, se pasa del control a priori con la verificación actual al control a posteriori, pudiendo solicitar a ese operador el análisis de riesgos, que demuestre que se ha hecho correctamente y que la cuantía de garantía financiera es acorde con el análisis de riesgos. Y es posible que queden, evidentemente, esos 10.000, no sabemos cuántos van a poder quedar finalmente incluidos. Vale, ¿es breve la pregunta? Vale, dice que sí. Muy buenos días a todos. Yo soy Pablo Albuena, de la empresa Mercadona S.A. En primer lugar, bueno, sumarme la enhorabuena por estas jornadas que, desde luego, son interesantísimas. En primer lugar, le gustaría preguntar, uno, en qué ha cambiado o qué ha cambiado para que la garantía financiera no fuera exigible y ahora sí lo sea. Si no, acabo de ver qué ha cambiado para que ahora sí lo sea. Y, en segundo lugar, pues desde el punto de vista también de Mercadona, que tiene un cierto volumen, pero no obstante, a su vez, está repartido en supermercados. Es decir, no sé si el supermercado, es decir, el análisis nosotros lo tendríamos que hacer a nivel global, a nivel supermercado, a nivel bloque logístico. Lógicamente, almacenamos, como decía el representante de G-Advisory, pues cualquier no almacena lejía o cualquier empresa, o sea, tienda de ultramarinos almacena productos que pueden ser peligrosos. Es decir, en una empresa de una actividad tan concreta, pero de un volumen tan grande, es decir, ¿cómo tendríamos que enfocar este asunto de ver si estamos en la garantía financiera o no? En primer lugar, la directiva, como ha comentado mi directora general, la garantía financiera no es obligatoria en la directiva de responsabilidad medioambiental. Solo ocho Estados miembros optaron por una garantía financiera obligatoria. Y de esos ocho Estados miembros, la mayoría no la instalaron para todos los operadores del Anexo 3. Pues instalaron para actividades IPPC, por ejemplo, en Hungría, otros países, otros Estados miembros. Además, ha mostrado la estrategia de implementarla también gradualmente, como es nuestra intención. Y ya el informe de 2010 de la Comisión Europea apuntaba que la aplicación de un sistema de garantía financiera tenía que responder primero a una aplicación gradual, en segundo lugar, a unos límites máximos de garantía financiera, que en este caso son 20 millones de euros, la obligatoria. Y en tercer lugar, a la exclusión de operadores de bajo riesgo, haciéndolo con cierto cuidado. ¿Qué ha cambiado? Pues yo creo que el contexto económico es lo que más ha cambiado. La ley de 2007 surgió en un contexto económico bastante distinto al actual. Fue un paso adelante bastante, yo creo que, valiente. Pero es verdad que, por un lado, se ha visto que la constitución de garantías financieras, tal y como se establecía en nuestra normativa, no era fácil. Por ejemplo, en Portugal también tiene un sistema de garantías financieras obligatorias, pero no tiene que hacer un análisis de riesgos para constituirla. Pero aquí lo hemos vinculado a un análisis de riesgos que tiene su sentido, porque lo que no queremos es decir, yo quiero una garantía financiera y ya está. No, lo que queremos es que, o lo que quiere la ley, es que el análisis de riesgos no solo sirva para decir, ah, sí, es 25. No, es para identificar elementos de gestión del riesgo medioambiental que permita evitar que se produzcan accidentes, que es el objetivo fundamental de la normativa. Y desde el 2007 al 2014, que tampoco han pasado tantos años, pues nos hemos dado cuenta, primero, que no es tan sencillo hacer los análisis de riesgos, ya lo han apuntado los anteriores ponentes, y que, bueno, creemos que es desproporcionado que operadores de bajo riesgo, que es muy, muy improbable que genere un daño medioambiental por encima de 300.000 y 2 millones de euros, tengan que sufrir la carga administrativa de obligatoriamente tener que hacer un análisis de riesgos y constituir la garantía financiera. Que eso no ostra para que, si voluntariamente lo quiere desarrollar, hacerse un análisis de riesgos porque quiere conocer mejor su instalación y quiere evitar que, si se produce un daño, tenga que repararlo porque eso, independientemente, olvidemos de la garantía financiera, eso está en vigor del 2007. Si Mercadona mañana tiene un accidente en un supermercado y provoca un daño por 5 millones de euros, tiene la obligación de repararlo y le va a costar 5 millones de euros. Da igual que tenga garantía financiera o no. Y, en segundo lugar, la segunda pregunta, si un operador, un grupo empresarial tiene distintas instalaciones, a ver, primero, en su caso, tendrían que ver si quedan excluidos o no de la obligación de realizar análisis de riesgos. Si tienen, si hay una instalación que sea SEVESO y PPC, o la tercera, no creo que sea el caso, entonces tendrá la obligación de realizar análisis de riesgos para ver si tiene que construir garantía financiera. Si no, no. Si es el caso, aún así, pongamos que tenga X instalaciones, esas X instalaciones tendrán que hacer su análisis de riesgo individual para cada instalación individual y lo que sí que permite la normativa es constituir un mecanismo de garantía financiera que englobe a todos. Es decir, no hace falta que constituya una garantía financiera para cada instalación. Puede ser una que englobe el riesgo de todas con las premisas que da la normativa. Vale, pues lo he dicho, para hacer un poco más liviana la mañana, hacemos una pausa para tomar un café y o un zumito allí en la cafetería. Gracias. 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 Gracias.